Para crear un documento nuevo en Photoshop, le vamos a dar en File, New, Archivo Nuevo. Aquí ponemos el nombre del archivo. Le vamos a poner ahorita de ejemplo, Foto 1. Ahora, aquí en Preset, lo que tenemos son una preconfiguración estándar de tipos de tamaños de fotografías o de archivos de imagen para que puedan editar su foto. Si le damos por ejemplo en esta de web, lo que hace es configurarnos a 800 x 600 píxeles en una resolución de 72, que es el estándar de una proyección. Más o menos el estándar así como no lo necesitas más grande, en pocas palabras. Y la otra, la resolución es importante que esté en 72. ¿Por qué? Porque 72 es la resolución ideal para verlo en la pantalla. Más de 72 es una resolución que se ocupa para, por ejemplo, trabajar con imágenes que vas a estar haciendo acercamientos o algo ya mucho más editado o fotográfico o para impresión. ¿Sí? Entonces, mientras menos resolución, menos va a pasar la imagen. Les voy a poner un ejemplo. Vean, aquí la imagen dice Image Size. Tamaño de imagen, 1.37. Con esas características. Le voy a poner una resolución de 600. Y, bueno, aquí no me está dando la reestructuración, pero esta misma imagen podría pesar en promedio, no sé, 10 megas. Ya que le doy guardar, ya que le doy el archivo guardar, cambia automáticamente el tamaño. ¿Sí? De lo que vamos a manejar. Pero ahorita vamos a manejar 72. Entonces, si ustedes en preset le dan web, de entrada ya se los configura. Ya les da así como que un estándar para que sepan cómo lo van a manejar. Bien. Es importante que en color mode lo dejen en RGB, no le mueva nada de eso. ¿Pero en cuál? ¿Lo cambió la propuesta custom o en web? Es en web. ¿O otro predeterminado? ¿El tamaño, no? ¿En foto, por ejemplo? Ahí me cambia también. Y vean, cambia la resolución a 300, ¿no? Pero ahorita vamos a manejar el de web. Se queden en 72. RGB no lo muevan. Es como configura los colores, como hacen los canales. Y en este caso ustedes lo necesitan para la computadora. Todo lo demás no lo muevan. Le dan OK. Y vean cómo tiene la forma inclusiva como del tamaño de una diapositiva. No sé si ven la proporción. ¿Ok? Ahora, sobre esta imagen, ¿qué voy a hacer? Bueno, sobre esta imagen yo voy a insertar una imagen con la cual voy a trabajar. Le doy File, Place. Y busco la imagen que tengo yo. Que voy a ocupar para trabajar. Sí, Archivo, Place, Colocar y busco la imagen. Ahí está la imagen ya. Le doy Enter para que se quite ese cuadro. Y me va a aparecer aquí en mi menú del lado derecho, esta imagen que se llama Objeto Inteligente. Esto que ven aquí. De hecho dice Smart Object, si lo pasa. O Objeto Inteligente. Entonces, lo que necesito es hacer es darle clic derecho sobre el nombre de la imagen. Y darle clic en Rasterizar Layer. ¿Ok? Para que esa imagen la vuelva editable. Muy bien. Y darle clic en Rasterizar Layer. Y darle clic en Rasterizar Layer. Y darle clic en Rasterizar Layer. Gracias.